hola hola amigos amigas hoy vamos a cocinar zajta de pollo estamos acá como ven está bien bonito también los flores ya ahora les voy a mostrar los ingredientes acá está para zajta de pollo vamos a necesitar y el pollito ají vamos a moler tomate poco comino poco ajo aceite la tonta arroz la cebolla poco de albergita vamos a poner la papa ya está pelado y acá ahora ya vamos a prender el fuego la casita hemos prendido el fuego y acá vamos a cocinar hoy ya también está lavado quien se pone esta la olla que está en la agua mirá dónde está mi cuchillo mi cuchillo mi cuchillo voy a usar la bola cebolla vamos a picar la cebolla antes picar la cebolla voy a picar la cebolla en los cuadraditos si que lavar bien lavado que encima hay que pelar aquí aquí está más agua luego uñas y así de seco el agua ahora vamos a poner el aceite si aquí hemos puesto agua vamos a picar la cebolla necesitar un platito mientras vamos a poner acá este 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 Cuadraditos Chiquititos vamos a picar Para que se Fríe bien Ya Y vamos a picar la cebolla Ya está calentando Ahora vamos a echar ahí ¿Sí? ¿Ahora dónde está el cucharón? Tiene la garita Aquí es pelada Pero hay que dar una garita ¿Se escucharon? La bicia No voy a dar la cebolla Ya tiene que cocer Nosotros vamos a moler ají Y vamos a picar Lo que es el tomate También necesitamos Tomate hay que pelar Tomate vamos a picar cuadraditos también Ají más vamos a moler Ya Ahora sí Vamos a moler el ají Sí Un lado de los demás Un lado Vamos a moler ají Vamos a utilizar poco No también No mucho Sí ¿Ve? Como está rapidito vamos a moler Vamos a poner poquito de cominito Poquito nomás Y diente de ajito Nada más Se vamos a moler Vamos a moler La cebolla Ya está friando Sí Ahí vamos a poner ají Sí 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 Vale también Hay que mover Es ver un rato Ya ya está ají Ya mira Está bien molido Ya vamos a sacar De batán Ahora vamos a colocar En la olla La cebolla también Ya está bien Doradito ya Así Sí 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 No vamos a cocinar Para tres personitas No vamos a cocinar No creí No creí No ya Está Vamos a bajar su cebo Están tienen cebos Ese cebo vamos a bajar Ahí Está colgando cebo Hay que sacar el cebito Ahora sí El pollo ya está bien lavado Aquí el cebolla ya está bien Doradito también La metemos Vamos a cocer ahora Está falta la sal De mi cuchara Se cayó Ahora la sal Vamos a cocer Vamos a cocer Vamos a cocer Ya Toma la sal Ya Como ya está listo así Y ahora la tomate también ya está bien picadito Finitos cuadraditos y pequeñitos Este Tiene que deshacerse en la olla Aquí en la olla Vamos a ponerla Ya Ahí Tiene que deshacerse Acá Ahí está la tapa Acá está la tapa Mientras nosotros vamos a pelar un poquito de Albergita Porque algunos cocinan con albergita Algunos sin Albergita Unos poquitos No se cocina En albergita Ya está bien la olla Pero vamos a enfagar Una enfagadita más Una enfagadita más Ahí vamos a poner la Papa pelada Que ya está listo Pelada Aquí vamos a cocinar Papa pelada Aquí Vamos a cocinar Papa pelada Vamos a cocinar Vamos a poner un poco de sal Aquí vamos a colocar la olla Un poco más adelante Y aquí atrás vamos a poner Y la papa pelada Vamos a cocinar Vamos a cocinar Ya Ya esta olla Vamos a granear lo que es el arroz Ya Un poco de aceite Y Un poquito de ajito Con su granera Arroz Bajo Su picar Ya Y ahora Y ahora Vamos a elaborar Arroz Arroz Yo estoy cocinando Medio kilo Nomás Como estoy cocinando Para tres personas Nomás Y ahora Ya está el ajo Vamos a poner Arroz Arroz Del agua Un poquito ahí Esperemos ahí Que se seque Salir bien graneadito Ya Y ahora Este cilantro Vamos a picar un poco Un poquito Un poquito cilandrito Vamos a picar Ya está bien La babia También Para ensalada También ya está pica La cebolla Tomate Ya está pelado Ahora voy a picar Lo que es La cilantro Arroz Ya está graneándose Ahí Ahorita Ya vamos a servir Ya Te va a picar Sí Por hojitas Ya Yo estoy cocinando Hoy día Es El Sajta de polo Estamos cocinando Hoy día Pero a mi estilo Ya Cada uno Tenemos nuestro estilo Así que Yo estoy cocinando A mi estilo Picar Y acá está La cebolla Ya nos pica En larguitos Bien finitos Para que se lave Más rápido Así que Vamos a lavar Más agua Así Bien Sí Sí Vamos a lavar Una más Sí También más Antes ya hemos lavado También Pero estamos lavando Sí Igual Ya Ahora Ahí está el tomate Tomate Ya está bien pelada Ya Sí Tomate Y ahora Nosotros Lo que vamos a picar La Tomate En cuadraditos A mí me gusta Cuadraditos Cuando yo cocino Sajta de pollo Y a algunos Le gustan En larguitos Y a algunos Le gustan Así redonditos Pero yo A mi estilo Voy a picar Así cuadraditos Ya Sí Así Se picar Ya Ahora Se partir A dos Para sacar Las pepitas Ahí tiene La pepa Serví la papa pelada Ahora El arroz Y el arroz Acá está El arroz Ya braneó Riquísimo Está Un poco No me hay que hacer Está el arroz La papa Y ahora La muralla Ahí está La muralla Siempre cocinamos Al vapor La muralla O tunda Y ahora Papa Arroz Y tunda Está listo Eso ya Ahora lo que nos falta Saca El El Sabroso Riquísimo Vamos a servir Hoy día Mire Ahí está Su juguito Se llama Sarta de Pollo A mi estilo Ahí está Y ahora Aquí Lo que nos falta La ensalada Vamos a servir La ensalada Acá la cebolla Ya está bien lavada Tomate ya Hemos picado Ahora La limón Ahí está La limón Y ahora Un poquito Salsita Ahí está Ahí está La sal Y esa Mezclar Esto Así Ya ve Se ve riquísimo Con Más pica El cilantro Ahí está Acá vamos a poner Poco Así Ahí está Ahora Lo que está sirvido Ya está acá Acá está Ya está bien servidito Ahora lo que vamos a acompañar Con la ensalada De cebolla Y su tomatito Ya Ahí está Ya Ahí está Ahora Nos salió Bien riquísimo Y ahora Una probadita Sin salita más Sí señores Hoy día Nos ha salido Bien riquísimo La tzajta de pollo Así como han visto Su papita pelada Su tontita El arroz Y lo que hemos Cocina El zajta de pollo Con su ensaladita Nos ha salido Bien riquito Si ustedes Se pueden preparar Solo que pueden Aumentarse Un poco más Si son Familiares Porque hoy día Yo he preparado Para tres personas No más Ya Acá también Vean Lleno de flores Ya Bueno amigos Chao Chao Hasta próximo Vamos a ver Bien riquez Bien riquez Vamos a ver Vamos a ver Chau